Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de 7 Deadly Sins, que eran cross, como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás que se hace un montonazo y es totalmente gratis El día de hoy os traigo un video muy interesante porque he visto que hay mucha gente empezando nueva y todavía hay gente que obviamente tiene dudas cada vez que sale un nuevo personaje De como se equipa X personaje o como no se equipa, por ello está la versión japonesa que va mucho más adelantada a la versión global ya que hay versión coreana, japonesa y global Y bueno pues la versión japonesa es la segunda más adelantada porque la coreana le saca una semana a la versión japonesa, para que lo sepáis Por eso aquí hay personajes que vosotros no tenéis, porque básicamente es una versión diferente a una versión que salió medio año, 7 meses antes Igual incluso creo que más, pero bueno ya me entendéis que es una versión que tiene unos cuantos meses más de antigüedad, por lo tanto tiene más cosas Así que bueno vamos a comentar un poco todo, os voy a dar también una herramienta, una página web que usa mucha gente Yo la uso simplemente como guía para ver las cosas traducidas, vale, no me fío por ahí de tal, pero bueno, sí que hay muchas cosas en las que coincido Así que bueno también os haréis una idea de cómo equipar las cosas, así que bueno, primero de todo vamos a ir al equipamiento de por ejemplo yo que sé Este es un King Festival, vale, vale el King Festival, vamos a ir al equipamiento de los Festival que es bastante más fácil King Festival utiliza el mismo equipamiento que los King normales, todos los King realmente llevan vía defensa, todos, absolutamente todos llevan vía defensa Tanto el King, bueno, excepto el verde, que el verde lleva ataque y daño crítico, todos llevan vía defensa Vale, vamos a ver en qué me baso para poner estos equipamientos, primero de todo os tengo que decir también otra cosa Y es que directamente vosotros podéis ir a vuestra Dian, que bueno que de normal es mejor esperar a que esté el evento obviamente de reciclaje Pero bueno, para que os hagáis una idea podéis darle aquí y darle a reciclar C, UC, R, SR y SR de todo menos Ataque, defensa, vida, daño crítico y ya está Todo lo demás, problema de crítico y demás, tasa de regeneración, robo de vida y demás, todo no sirve para nada Solamente los útiles son ataque, defensa, vida y daño crítico, nada más, vale, así que voy a reciclar todo Todo lo que tengo por aquí, todo lo voy a reciclar, todo menos eso lo voy a reciclar todos, vale Así que le damos otra vez, pim pam pum Y vamos a reciclarlo todo, porque no os sirve de nada, o sea, literalmente no os sirve de nada tener esos equipamientos Porque es que es inútil, solamente te van a ocupar espacio y no van a ayudar en nada Así que ya os digo, esto es que lo tenéis que hacer, o sea, no os sirve de nada tener esos equipamientos Así que no los equipéis porque no os... es que estéis malgastando, o sea, si empezáis a subir esos equipamientos Que no sirven para nada, malgastáis recursos, así que bueno, ya está, reciclado todo para que lo veáis Y ahora vamos a ponernos a explicar todo, vale, a ver, tengo aquí el kim, vale Y fácil, ¿cómo sabemos cómo va cada personaje? Vale, fácil, lo sacamos bastante fácil Y es que depende de la función que tenga el personaje, ya sea pues para hacer daño, para aguantar, para curar Vale, los personajes que curan, tienes que fijarte como curan, o los personajes que meten escudo Si meten escudo o curan en función del ataque que tengan, pues obviamente va a ir en ataque y defensa De normal, las combinaciones posibles son ataque y defensa, vía defensa o ataque y daño crítico Son las que más se usan, vale, son las más usadas, estas tres Y no he visto usar ninguna otra porque la verdad que los demás son basura O sea, directamente todos los demás equipamientos son basura Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, vale Por ejemplo, yo tengo aquí este equipamiento que estoy haciendo para Deriri, vale Que es para el, para el Gilbos, que es básicamente, bueno, para el Gilbos, para este no, para el otro Vale, que básicamente es un equipamiento de daño crítico para hacer mucho daño con los críticos Depende del modo de juego, se usa un equipamiento o se usa otro, vale Pero bueno, voy a especificar todo para que veáis mucho más fácil, pues, cómo hacerlo Ya os digo, si nos metemos en Gilbos u otros modos de juego Por ejemplo, en el Gilbos, que os traje ya la guía y demás En, mismamente, los vídeos de guía del Gilbos ya explico el equipamiento a llevar con el personaje Para hacerlo de la forma más óptima, vale Así que ahí no me voy a meter, sino que me voy a meter en un uso general del personaje Tanto para historia como para PvP, vale Así que, bueno, para que os hagáis una idea y tengáis en cuenta lo que os voy a contar que sirve para eso Que luego igual puede haber un modo específico, como por ejemplo El Gilbos, que Derry se lleva daño crítico, vale Pero no es lo normal, Derry de normal se lleva ataque y defensa, básicamente Pero en el Gilbos, pues, se lleva daño crítico para hacer más puntuación, básicamente Así que, bueno, vamos a dejar este en más 5 Más 5, 5 estrellas, lo vamos a dejar Tengo que luego refinar en la sub-stats, porque está un poco F la sub-stats, pero bueno O sea, refinaré ahora y ya está Y bueno, vamos a empezar por los personajes fundamentales que todos preguntaréis Los Banner Festival, primero de todo los Banner Festival, que son los más importantes, digamos Elizabeth Llosa, que está al caer Vida defensa, vale Los Ben, que ya está ataque-defensa Y el King Alitas va a vida defensa también Voy a poneros la página, vale Para poder explicaros mejor Para que podáis vosotros también buscar en cuanto salga Porque claro, me diréis Titán, pero es que ha sido un nuevo personaje y no sé qué hacer, vale La página es sdsgc.gg, vale Que es la que, pues yo uso En muchos vídeos la veis de fondo Para traducir habilidades y demás Vale, vamos a la versión coreana japonesa, vale Vamos a la versión coreana japonesa Porque bueno, pues han salido nuevos personajes Por ejemplo, salir y Tarmiel, vale Aquí vais a ver Que os va a salir en... ¿Dónde está? No lo sale por aquí todavía No, no sale todavía por aquí Vale, en la versión... Voy a ir a la versión global Esperen un segundo Vamos a la versión global Characters Ahí está, vamos a darle a Camila Y si os fijáis Aquí está Gear sets Ataque defensa Os pone aquí Cómo iría equipado, vale Vamos a hacer la prueba de algodón Y la prueba de algodón es mirar Eh... Dónde está el king verde Cómo lo han puesto el king verde A ver si realmente se fiar o no Ataque defensa ¿Ves? Esto está mal El king verde no va a ataque defensa El king verde va a ataque y daño crítico Sin daño crítico pierden muchísimo daño Porque el king verde se usa para hacer el... El demonio gris Que lo puedes hacer en todas las dificultades Yo lo hago en Halo obviamente Que es la de infierno La que más recompensas te dan Pero bueno, para que veáis Que no se... No te puedes cierre del todo la página Porque... Eh... Se nota que realmente el que lleva la página No sabe del todo, ¿sabes? Del todo no sabe Eh... Cómo funciona todo, ¿sabes? Y obviamente hay diferentes opiniones Dependiendo de... Pues... La experiencia que tengas de juego El dinero que le metas al juego Muchas cosas, obviamente, ¿vale? Pero bueno... Mmm... El king va a ataque y defensa Este... Digo, ataque y daño crítico este king Y los otros kings van a vía defensa Si nosotros vamos a... Por ejemplo Al king azul Debería de poner que va a vía defensa Ahí está, vía defensa Perfecto, ¿vale? Lostbane debería poner ataque y defensa Por ejemplo Y bueno, aquí más o menos Os haréis una idea bastante general ¿Vale? De ataque y defensa, ¿lo veis? De cómo equipar los personajes Ya vais a ver que ninguno va a tener Ni problema de crítico Ni tasa de regeneración Ni nada Así que ante la duda Al menos Utilizad estos equipamientos Que igual no están del todo acertados Como por ejemplo El de king verde Que sería ataque y daño crítico Pero bueno Pero no está mal, ¿vale? Y en el caso de los modos de juego específicos O eventos y demás Pues habrá la guía que subiré O la que ya estará subida Que podrás verla Para saber cómo hacer todo Tanto el equipo y el equipamiento ¿Vale? Pero bueno, con esto Creo yo que así podré solucionar Muchas dudas De vosotros Que es que realmente Estáis todos Como locos Que es normal Cuando empezáis el juego Por ejemplo Aquí va a vida de defensa No va a ataque de defensa Es mejor llevarlo a vida de defensa Porque al final Tú lo que quieres es que tanque ¿Y por qué digo que a vida de defensa? Mira, os voy a explicar el razonamiento Para que veáis Cómo razonar este tipo de juegos Para que vosotros Que es lo importante Seáis independientes Para el equipamiento Obviamente Para hacer un boss Para hacer X cosas Pues van a necesitar ayuda Obviamente de gente Que pues bueno Lleva más tiempo jugando Por ejemplo En mi caso y demás Pero Para equipar a los personajes Pues yo muchas veces paso de ellos ¿Sabes? Y en los directos Yo no tengo problema Ayudaros Y en los comentarios Muchas veces contesto y tal Y si no contesto a otro Por Discord ¿Sabes? Pero Al final yo creo Que es bueno Que vosotros sepáis Y seáis un poco independientes En ese aspecto Porque realmente Es un poco tontería ¿Sabes? O sea Porque hay mucha gente Que lo pregunta Y a veces se hace inviable ¿Sabes? Contestar todo el rato lo mismo ¿Sabes? Por ejemplo Lost Bank Estuvo un mes repitiendo Ataque-defensa 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 Me lo preguntaba a alguien Y a los 5 minutos Todavía me lo volvía a preguntar a otro Entonces Quiero con este vídeo Dejar claro Cómo equipar a todos los personajes Y cuál es el razonamiento Para cómo equiparlos ¿Vale? Vale Kyo Es un personaje Que nos da colaboración Con King of Fighters 98 Y Veis que tiene ataques Pues bueno Para hacer daño Otro para hacer daño Y esto tiene para meter más Ignites Y vemos que la pasiva Es que Aplica dos Ignites ¿Vale? Durante 3 turnos a los enemigos Y cada Ignite Pues hace que Recibas 5% más de daño Tú y tus aliados ¿Vale? O sea Kyo Todos los de tu equipo Básicamente Entonces Obviamente Si esto es tu pasiva Es importante que tu pasiva Esté activa ¿Cómo está activa tu pasiva? Pues estando con vida Básicamente ¿Vale? ¿Y Qué vamos a hacer para eso? Pues obviamente Kyo Interesa que aguante No interesa que Que pegue Porque al final No es un personaje Que va a pegar Va a pegar Según las llamas Que meta Según los Ignites Que meta Entonces Las quemaduras Entonces Mejor llevarlo Voy a defensa Porque los equipamientos De ataque ¿Vale? Que esto lo vais a ver ahora mismo No lo podéis ver aquí No es el mejor ejemplo Porque está en japonés Pero Si vosotros vais a vuestra versión Global ¿Vale? Vais a fijaros De que Aquí os marca Que bueno Aquí Aquí abajo En estos de aquí Que si pulsáis encima La espadita Os marcará Más 20% ataque El de defensa Más 20% defensa ¿Y cómo se hace eso? Pues fácil 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 Os pondrá Que bueno Pues simplemente Por tener 4 equipamientos De ataque Te da 20% Más de ataque 2 equipamientos De defensa 20% Más de defensa 4 equipamientos De vida 20% Más de vida Y 2 equipamientos De daño crítico 20% Más de daño crítico ¿Vale? Esto es importante Que lo tengáis en cuenta Porque es la base ¿Vale? Para saber cómo funciona Todo esto Entonces Al poner vida Y defensa Va a hacer que Kyo Tenga 20% Más de vida Que se va a notar A la hora de aguantar Se va a notar Un 20% Más de vida ¿Vale? Se va a notar Muchísimo Subestats De los atributos ¿Vale? La subestats De los atributos Por lo general Y esto suele ser Siempre así ¿Vale? Brazalete Y el anillo Llevarán Subestats De ataque ¿Vale? Ataque Ataque puro Simplemente ataque Se llama ataque Nada más ¿Vale? El collar Y los pendientes Llevarán defensa Solamente defensa Ni defensa crítica Ni exceso Ni nada de eso Defensa Tiene que poner defensa Nada más Y el cinturón Y el orbe Pondrán vida Nada más vida PS Se llama PS PSHP Como quieras llamarlo ¿Vale? Ni regeneración de vida Nada PS o HP Nada más ¿Vale? Hay algunos personajes Que sí que se podrían usar De otra forma Por ejemplo Estarosa verde ¿Vale? Podéis vosotros pensar Y decir Titán ¿Y cómo iría Estarosa verde? Pues bueno Es un personaje Que tú quieres que aguante ¿Vale? Entonces lo pones A vía defensa Pero sí es cierto Que es un personaje Con una gran cantidad De robo de vida El link Que esto es otra cosa Que hay que entrar Los personajes Cuando tú haces un equipo ¿Vale? Le puedes equipar Otro personaje debajo Y ese personaje Le puede dar un efecto Extra ¿Vale? Hay un personaje Por ejemplo Estarosa Que creo que juraría Que era el El Celdris Le daba robo de vida Creo Y bueno Pues Estarosa Es un personaje Que utiliza muy bien El robo de vida ¿Vale? Entonces pues Podrías Tratar de Igual Tener algo De robo de vida En el anillo ¿Vale? Se podría hacer Así como Bueno Así ya sabréis Más o menos Cómo equipar Los personajes Obviamente Si tienes recursos De sobra Y tienes Junkers De sobra Pues que esto Sería lo óptimo Tener todo VR Pero claro El problema Es el siguiente ¿Vale? De primeras No vais a tener Recursos de sobra Entonces Lo mejor es que hagáis El SSR Izquierda Y la derecha R ¿Vale? Para que tengan Las substats Bien Porque lo importante De los equipamientos Son las substats Lo que aparece aquí ¿Vale? Que es la estadística Pues Substadística Tenéis que Utilizar Junkers Diamantes En el caso De SSR Y SR O utilizar Monedas de oro O Junkers En el caso De rangos inferiores ¿Vale? Os recomiendo R Y SSR Nada más Ni SR Ni UC Ni C Ni nada Y solamente Haced el UR A Los equipamientos SSR ¿Vale? Nada más ¿Vale? Ok También para hacer los UR Tenéis aquí A Merlin Que os pondré a grabar ¿Vale? Fácil Os pondré a grabar Elegís Un equipamiento Que queréis hacer UR Por ejemplo Yo que sé Mismamente Tengo aquí muchos equipamientos En plan sin hacer todavía Por ejemplo Este El de Derry Que lo estoy haciendo ¿Vale? Elegís aquí A Derry ¿Vale? ¿Dónde está Derry? Derry De 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 Derry Aquí está Derry ¿Vale? Le dais Y pues bueno 500.000 de oro Una estrella de estas De Super Awakening Bueno Super Awakening No de De Subir el equipamiento ¿Vale? Básicamente Y 10 monedas UR Bueno 10 piedras UR Que se consigan en el Training Cave ¿Vale? Así que bueno Así sabéis Yo creo que ya sabréis Y seréis un poco más independientes En el tema de equipamiento Esta guía yo creo que ya es bastante general Y os sirve para todos los personajes Que haya y que salgan ¿Vale? Con esto Yo creo que con saber esto Os sirve para absolutamente todo Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un buen like Que te suscribas si no estás En la descripción